Música Quédate porque el día que te vayas mi corazón no va a encontrar una salida Contigo amor, me sentía yo feliz, quédate porque contigo yo sería tan feliz Quédate porque eres esa rosa en mi jardín, si te vas esto nunca tendrá fin Quédate amor porque yo quiero hacerte sonreír, espero que me creas como yo a ti Te amo mujer y nunca te sería yo infiel, por eso te digo que no te cate vayas de mi Quédate por favor, solamente te lo digo una vez más porque eres contigo Me siento tan feliz y en serio no sé qué haría yo sin ti Eres tan hermosa, diferente a cualquier cosa, una niña tan preciosa Que me encanta tu boquita mucho más, tu sonrisita Desde que te conocí más afonó sola a ti, atención te pongo, no sé qué haría yo sin ti Solamente tú eres la que me hace sonreír y no sé qué si te vas de mi lado, no sé qué haría yo Quizás fuera yo un vagabundo en esa perra de mundo, si tú se fueras de mi lado, no sé qué haría yo Ya, una vez más, el A-I-C-J-R para ti Nada, quédate, que el día que tú te marches mi corazón ya no va a ser nada No, soy un cheputo vagante en esta perra de vida A mí no me importa nada más, solo estar contigo y a mí, tú eres mi vida Eres mi universo, un tiro, que sin ti yo no vivo, no sé qué si existo La meta, ese día, estábamos tan tristes, solos aquí en esta habitación Aún recuerdo cuando los días no te quedo con el corazón Eres mi monza niña, mi doncella, eres mi rosa, mi jardín Y la verdad, me estoy enamorando mucho más de ti Y cuando tú te quedes, prefiero ser feliz más contigo Eres mi niña hermosa, preciosa eres mi anhelo Yo me lamento cuando tú no estás sin ti Yo tengo un mundo gris, perdóname mi niña por todo lo que te he hecho Mi amor, perdóname, preciosa Tú eras esa niña hermosa que mi mente iluminaba Le pregunté a Dios si conmigo tú te quedaras Él me dijo que sí, que estarías conmigo Los 365 días del año nunca te irías de mi lado Porque tú eres el amor, si te vas mi vida queda en el pasado Quedo fracasado, perdóname mi amor Sin ocasiones he cometido errores He fracasado contigo, pero si te vas de mi vida No se quedará en el olvido Trataré de levantarme, arrasarte con mi sala Voy a dar el mundo entero hasta el cuento de hadas Hasta encontrar la princesa indicada Que Dios me indica como yo Yo estaré junto con ella enamorado Estaremos contitos del otro lado del mundo Para que nadie nos estorbe el amor puro y sincero Yo te digo que te quiero, que por ti me desespero Tú eres ese lucero que iluminaba todo mi mundo entero Hoy que estoy cantando me doy la oportunidad De inspirarme poco a poco, poco a poco en el frente Y poderte cantar, te dedico esta canción Con todo mi corazón, de parte de una L el dragón Te quiero decir que tú no eres el suspiro El aliento de vida contigo, mi amor Encontré yo una salida, si tú no estás conmigo El sol me quemaría, pero gracias a ti Me ilumina cada día Tú eres el reflejo del espejo que me alumbra en el lago Estoy aquí parado, esperando los momentos más bonitos del pasado Te quiero con todo mi corazón No te vayas por favor, quédate conmigo No te vayas por favor, te quiero conmigo No te vayas por favor, que bien te vayas por favor